Quiero Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria N devi que consists de dunve Que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Yo no voy a llegar No voy aлись No voy a llegar Nunca estoy en tu corazón, que no te pierdas Sin tu creces en tu corazón, tu logro y amistad Tu logro y amistad, tu logro y amistad Sin tu creces en tu corazón, tu logro y amistad ¡Suscríbete al canal!